Y ya está ahí pegando porrazos, eh Ya está, ya ha entrado ¿No? No escucho el ruido extraño, tiene que estar ahí fijo, eh Yo que he pegado porrazos, hombre, mira, ya está ahí Yo que he pegado porrazos, hombre Se ha ido al cielo, dice, con tus muertos, cabrón Dio, que la luz se me acaba, el internet y todo, eh ¿Dónde ir a puerta y todo, eh? Ay, mi, esto me da mi canguelo, y todo ¿Verdad cómo venga el tío y todo, eh? ¡Ay! 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 Ya está, ya está activado, está activado la bomba ¡Ay! 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 de madre un lindo gatito dice que usted viene a coger armas y pegarme palazos y todo me está bueno por sobrevivencia y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero, que puedo acusar la cuchara para esto? ¡Esto es algo que no me gusta! Y comentando que tienes miedo. No puedes hablar por el otro lado. Solo algo que la haga. ¡No hay razón! ¡Tengo que subirme esta pinta a alguien! ¡No hay razón! ¡No sea que necesitan la bomba que las uagemos al pelo! No hay razón. No hay razón. No tengo nada. Ha sido un problema. No hay razón. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Corre! ¡Hostia! Aquí viene la grieta, ¿dónde estaba tú la grieta? ¡Vamos! 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 Aquí escondido... ...asustado a través de todo, ¿eh? ¡No! ¡No cambie las pilas, chiquillo! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Uy, puta, que susto más grande ¿Qué panel con seguridad tengo que volver? Ay, Dios mío, ¿es que me vuelva el panel de seguridad o dónde? Yo ya me he puesto nervioso, no soniendo de meditaria Es el viejo, ¿y el viejo? Ese es el viejo, y tú eres pincheazo que me ha metido en el viejo puta, ¿eh? Viejo puta, no es feor, cabrón, ¿eh? ¿No lo ves? ¿Puedes? Nuestro señor, el ruido de la pared, que se despegue su verdad a los creyentes. El único camino fuera de este lugar es la verdad. Acepta el Espíritu y todas las puertas se abren. La gente volando, droga, y todo eso, ¿qué es eso? La gente, tú que estás viendo y volando, y de la mierda que también tiene el cuerpo y todo, ¿eh? Que ya ve la gente volando y estampándose ya, ¿eh? Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. Gracias. 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 Gracias.